Hola mujeres bonitas, bienvenidas a nuestra serie manual de supervivencia para mujer bonita. Y es increíble que estamos ya semanas para cumplir dos años exactitos de estar viviendo con esta pandemia. Y estamos entre que la combatimos, entre que a veces nos espantamos, en que nos alegramos por no estar contagiados o por sanar. Ha sido una travesía increíble. A veces he tenido sentimientos encontrados de alegría, de tristeza, de enojo, de desesperación. Es una montaña rusa. Te confieso que al principio para mí era como vacacionar, porque pude hacer muchas cosas que no hacía en mi rutina habitual. Pude dormir ya unas ocho horas, pude comer más tranquila. Era increíble que mi trabajo y mi servicio lo tenía a un clic, así rapidísimo. Y tenía que ahorrarme el tráfico o las multitudes. Pero poco a poco después fue como cansado, como tedioso. Empezamos a tener cosas ahí entre familias, como lo veíamos en la cápsula pasada de mis relaciones. Aún siendo mi familia, tuve que conocerlos de nuevo. Tuve que aprender a convivir nuevamente con ellos, porque era todo un caos. Y a veces esas situaciones me enojaban mucho o me ponían muy triste. Y sabes, es un sentimiento que ha estado siempre en los humanos, pero ahorita en este tiempo de pandemia se ha potencializado. Y es esa depresión y esa ansiedad que a veces nos oprimen. Y precisamente Dios quiere prepararnos para combatir estos sentimientos y ha preparado esta cápsula para ti y para mí. Acompáñame a hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias porque te preocupas tanto por nosotros que nos has dado tu manual de vida, Señor. Gracias porque en él podemos encontrar respuesta a cualquier situación, a cualquier pregunta, papito. Yo pongo en tus manos esta enseñanza y te pido por la vida de todas las personas que lo van a escuchar, que lo van a recibir. Abre nuestro entendimiento y háblanos con poder. Consuela nuestros corazones. Anímanos, Señor, y ayúdanos a seguir compartiendo tu palabra como tú lo deseas. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nuestro manual de supervivencia, nuestra Biblia, dice en Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Una ocasión en el curso de proverbios, nuestro pastor nos llevaba a preguntarnos si era malo tener sentimientos de tristeza o de enojo. Por lo regular estos sentimientos son catalogados como negativos y al escuchar negativo pensamos que es algo malo. Pero en estos tiempos hemos visto que es mucho mejor salir negativo en una prueba de COVID que positivo, ¿verdad? Y justamente eso es lo que nos llevaba a ver en la enseñanza, que estos sentimientos no son malos, que estos sentimientos que Dios puso en nosotros son necesarios para nuestra vida. Bien ocupados nos sacan de muchos aprietos, nos ayudan a superar muchas cosas, pero si no sabemos manejarlos y si nos controlan, pues entonces nos pueden dominar. El título de esta cápsula es la depresión y ansiedad. Según la definición de la Real Academia, la depresión es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, como la que acabamos de leer que vivió nuestro Señor Jesús. Y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Médicamente hablando, la depresión significa opresión, encogimiento. Esta palabra de encogimiento me hizo mucho ruido porque me hizo llevar a ese pensamiento que entonces la depresión quiere hacernos pequeñitos para ser más fácil que nos pueda destruir. También nos da abatimiento, nos hace estar decaídos, bajos de ánimo. Es un diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo. En algunas personas es transitorio, pero en otras es de manera permanente. Eso es lo que lo hace un enemigo sumamente peligroso. Se caracteriza por generar en nosotros sentimientos de infelicidad, de tristeza, de inferioridad, de culpa. Además de provocarnos una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y los acontecimientos bonitos de la vida. De disfrutar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos aman. A veces nos volvemos irritables para ellos y los alejamos. Este enemigo afecta principalmente nuestra área afectiva. Nos vuelve irritables, vulnerables, nos hace más débiles. Cuando tenemos estos sentimientos, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico baja y nos hace blanco fácil para enfermedades y para todo aquello que nos quiera atacar. Nos va aislando de nuestros seres queridos, nos va aislando de la sociedad, nos va acorralando, nos va encogiendo. Las causas pueden ser físicas o anímicas. Dentro de las causas físicas, las que a veces llamamos comunes, pues están el no dormir bien, no comer bien. Puede ser que lo hagamos mucho, como en exceso, nos atragantamos o dormimos sumamente y entonces entramos a pereza. O puede ser que no lo hagamos, que no comamos, que no durmamos y eso también nos está afectando. También la falta de ejercicio, de estar en movimiento, nos provoca esos sentimientos y esos pensamientos de depresión, de ocio. Tener una enfermedad crónica puede abrirle paso a la depresión porque es un shock que nos llega, que no estábamos preparados. Y a veces solo nos enfocamos en decir, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿O qué necesito vivir? ¿Por qué a mí? Pero también se presenta en casos cotidianos que vivimos las mujeres, como en la parte del síndrome premenstrual. Algunas mujeres, la mayoría, nos ponemos muy susceptibles, muy nostálgicas. A mí me dan ganas de llorar por todo en esa etapa. Y también es común que algunas mujeres pasen por ello después de haber dado a luz, la famosa depresión postparto. Algunas también lo viven en la etapa del climaterio. Estas situaciones es derivado a los cambios hormonales. Y como les digo, puede verse como normal. Y a final de cuentas, pues tenemos que pasar por cada una de estas etapas. En el área anímica, puede darse por la pérdida de un ser amado. Tuvimos tanto afecto a esa persona, nos comprometimos tanto con él, y que tal vez le entregamos nuestra vida. Y eso no está bien. También puede darse por no haber logrado una meta, porque no pasaron las cosas como nosotros queríamos. Por el consumo de drogas, de sustancias que no convienen. También por episodios de euforia. Tal vez estás en un momento muy alegre, y de repente se te pasa esa alegría, y viene la tristeza. Tal vez te atreviste a realizar una cosa que no te creías capaz, y después de que viste que lo lograste, entras en un miedo, en un pánico. Y de pronto, pues te da el bajón, y llega la depresión. También al sentirse solo o rechazado por las personas. Tal vez clásico en las chicas, tal vez porque el novio las dejó, y le dan paso a ese sentimiento. Pero no estamos solas en esto. Justamente el Señor Jesús nos ha dejado un manual de supervivencia para poder combatir a este enemigo. Lo acabamos de leer, el Señor Jesús vivió esa tristeza profunda, y nos dice la palabra que estaba triste hasta la muerte. Él sabía que su hora había llegado. Que había llegado ese momento de dar su vida por ti y por mí. Y sabía que iba a ser abandonado por todos sus amigos. Sus discípulos lo iban a dejar. Él tenía toda la razón para poder sentirse triste de esa manera. Pero ¿sabes una cosa? Eso permitió que nos dejara una enseñanza sumamente importante para poderlo combatir. Acompáñame a Lucas 22, 44. Dice esta palabra. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense, oren para que no entren en tentación. Aquí estamos viendo las claves que nos da el Señor Jesús para levantarnos de esa tristeza. Vemos que él experimentó una depresión, pero también experimentó una ansiedad. La ansiedad es el estado de ánimo de inquietud, de agitación, de agonía y zozobra. Es una angustia prolongada que acompaña muchas enfermedades y particularmente a ciertas neurosis. Es un sentimiento de aflicción intenso a causa de un gran peligro o la amenaza de una desgracia. Viene con la sensación de opresión en el pecho con una respiración fatigosa. Por lo tanto, esta combinación de depresión y ansiedad puede ser mortal. Ya queda paso a pensamientos de muerte. A veces no quieres o crees que nadie te comprende. No quieres darle a saber a las personas que estás pasando por esas situaciones. Pero nuestro manual de supervivencia nos dice que tenemos que combatir a ese enemigo. Primero, el primer consejo que nos da es conoce los pensamientos de Dios. Conoce que los pensamientos de Dios son más grandes y son de verdad y de vida. Jeremías 29.11 nos asegura porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. Cuando nos sentimos tristes, solo vienen pensamientos más deprimentes a nosotros. Como yo te decía, estando encerrada en mi casa, empezando a conocer a mi familia de nuevo, a veces tenía esas situaciones de tristeza. A veces yo cometí errores y después venía la culpa a mí y después venía una tristeza. Pero solo conociendo lo que el Señor te dice, puedes cambiar esos pensamientos. Número dos, busca la ayuda de Dios en oración. Cuando te des cuenta que estás teniendo esos pensamientos, inmediatamente ve a lo secreto con tu Padre y expone todo lo que estás sintiendo. Expone todo lo que está pasando por tu mente y Él te va a ayudar. Mira, Jesús nos conoce. Él lo vivió. Él sabe lo que estamos pasando cuando llegan esos momentos. Y Él estuvo así de triste. Y Él sintió que todo ya se derrumbaba. Pero en Lucas 22, del 41 al 46, vamos a ver cómo Él lo logró. Y dice la palabra, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Y puesto de rodillas, oró. Ahí está la clave. Ira a nuestro Padre y orar. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando oramos, cuando entramos a la presencia del Señor, Él se va a aparecer para fortalecernos. Y era, perdón, y dice la palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, porque duermen, levántense, oren para que no entren en tentación. Dios quiere fortalecerte a ti y a mí. Y quiere que entonces nos levantemos, que tomemos este consejo y estemos de continuo en su presencia para que no entre la depresión y la ansiedad a nuestro corazón, a nuestra mente. Número tres. Este manual de supervivencia nos dice, alaba a Dios. Alábale, danza para Él, danza con Él, porque esto es un remedio infalible para este enemigo. El Salmo 42.11 nos dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Confía en que al estar alabando al Señor viene esa fortaleza a ti, viene ese poder. Está comprobado científicamente que cuando danzas, cuando cantas, cuando buscas esos momentos para llenarte, combates toda tristeza, combates toda depresión, porque la hormona de la felicidad se activa. Esa serotonina, si no estoy mal, se activa y empieza a darte ese confort, empieza a darte esa paz y es el Señor. Es por su alabanza, es porque Él te ministra, porque Él quiere darte esa alegría. También nos dice, en Filipenses 4, del 4 al 7, te lo voy a compartir en la nueva versión internacional. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Ves cómo es el deseo del Señor que vivamos alegres, que vivamos felices y no una felicidad que, como te decía, tal vez te carcajeaste y de pronto llega una depresión? No, una felicidad que trae paz completa a tu corazón. Sigue en la palabra, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Da gracias siempre al Señor. Y por cada situación, si estás triste, dale gracias a Dios, porque tienes este manual de supervivencia, porque tienes su compañía, porque lo tienes a él contigo y él no va a dejar que este enemigo de la depresión y la ansiedad te derribe. Él viene a fortalecerte. También podemos cada día tener una fe en él, renovar nuestra fe. En Lucas 22, del 31 al 32, nos dice, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabe que vamos a pasar por momentos difíciles, por ese valle de sombra de muerte, y él está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Todo eso viene en su manual de supervivencia, todo eso viene en su presencia, y tú lo vas a conocer cuando te atrevas a estar con el Señor, cuando te atrevas a abrir ese manual que tienes ahí contigo, que tal vez lo tienes físico, o tal vez en electrónico, ábrelo y busca sus consejos. Él está orando por ti, Él está orando por mí para que nuestra fe no falte, y para que una vez que hayamos pasado esa etapa, podamos confirmarle a otros que Él nos da su amor, que Él nos da su protección, que Él nos da toda su cobertura. Justamente este es el siguiente paso para combatir a este enemigo, compartir con otros del gozo que Dios ministra en tu corazón, compartir la fortaleza que has recibido en los momentos difíciles. Justamente por eso hay que darle gracias a Dios, porque de esas pruebas, Él nos fortalece, Él nos, Él se revela a nosotros como el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice Neemías 8.10. Luego les dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Comparte con otros las bendiciones que recibes de Dios. Comparte con otros también si te sientes triste, para que oren por ti, para que te den palabras de aliento, para que te podamos llevar también a esa presencia del Señor juntos, juntas, como amigos, como hermanos en la fe, y no pongas tu atención en lo que te deprime. Si pones tu atención en todo lo que te causa tristeza, le das más paso a ese enemigo, para que te encoja como lo vimos hace rato, para que te debilite. Al contrario, pon tu atención en Dios, en los pensamientos que Él tiene para ti, en la fortaleza que Él te quiere ministrar, en la alegría que Él ya te ha dado y recibe esta promesa. Si tú te has sentido así triste, si tú has sentido algo similar como al Señor Jesús, estar triste, en agonía, sentirte que desfalleces, que mueres, escucha lo que Él te dice hoy, porque esta es una promesa y un regalo que te trae hoy. Isaías 51, versículos 3 y 4. Ciertamente consolará el Señor a Sion. Justamente ahí puedes decir tu nombre. Ciertamente consolará el Señor a Lupita, a Patty, a Angie, a Iraíz. Consolará todas sus soledades, todas. Y cambiará su desierto en paraíso. y su soledad en huerto del Señor. Está fabuloso. Va a haber un huerto para ti, va a haber alegría en tu corazón. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estén atentos a mí, pueblo mío, hijas mías, amadas mías, y óiganme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. ¿Ves cómo es verdad? El corazón de Dios quiere que estés alegre, que siempre estés en esa cobertura, que siempre estés en esa paz. Sí vamos a vivir momentos difíciles, sí va a haber un momento de tristeza, pero eso te ayuda. La tristeza te ayuda a poder estar atenta, a poder estar combatiendo, a poder estar superándote, pero siempre lo vas a hacer con la presencia del Espíritu Santo. Por favor, déjame orar por ti para que esta palabra comience a activarse en tu corazón, comiences a verla pues real en tu vida y empiece a dar mucho fruto. Señor, gracias, porque nos das la oportunidad de conocer tus consejos en este manual de vida que es la Biblia. Gracias, Señor, porque tú no quieres que vivamos tristes, tú no quieres que la depresión nos oprima ni que nos encoja, Señor, sino tú nos quieres fortalecer. Yo bendigo la vida de todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que cambies todo pensamiento de tristeza en pensamiento de fortaleza, en pensamiento de ánimo, en pensamiento de vida, Señor. Te pido que quites toda depresión, toda ansiedad, toda tentación contra su vida, papito, y que ministres tu gozo. Señor, solo tú sabes el alcance que va a tener este mensaje y te doy gracias porque tu palabra se sigue extendiendo. Te doy gracias, Señor, porque vemos como tú quieres realmente la felicidad y la alegría para nosotros y porque tú nos ministras y nos fortaleces, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todas las personas que han de recibir este mensaje, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amiga, fue un gusto poder estar aquí contigo compartiendo esta cápsula. Yo espero que de verdad te sea de gran utilidad. Sigue con nosotros a lo largo de toda esta serie. Cuídate mucho y bendiciones. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!